Música Continuamos en esta sección conociéndonos y le tocó el turno a Cristian Villagra, el kiti. Elegimos esta casa, la Villa de los Deportes, lugar donde se formó, donde después volvió y se retiró como campeón. Una trayectoria destacada, quizás uno de los futbolistas o el futbolista más importante que ha tenido nuestra ciudad en cuanto a lugares donde jugó. River, Central, la selección argentina dirigido por Maradona, compañero de Gallardo. Un imperdible conociéndonos con el kiti, ya con este retiro anticipado del fútbol hablando de todo. Lo compartimos. Música Hola, bueno, me llamo Cristian Villagra, más conocido por el kiti. Así que bueno, presento a mi familia que está compuesta por mi señora Laura y mi hija Alfonsina. Bueno, kiti, gracias por jugar de local. ¿Por qué kiti? ¿Quién te puso? De chiquito se va. De chiquito mi papá, no sé por qué, pero bueno, me puso kiti. Y me quedó. Y quedó kiti. ¿Hincha de qué equipo? De River. De River. Sí. Ya después te vamos a preguntar más de eso. ¿Un lugar en el mundo? Mortero. Mortero, ¿por qué? Porque sí, es mi lugar. Es donde nací, es donde encuentro tranquilidad. Es donde vivo, ¿no? ¿Utilizás mucho las redes sociales o no? Poco, poco y nada. Un poco y nada. Tengo, pero no soy muy amante de la mesa. ¿En cuántos grupos de WhatsApp más o menos está? Tengo uno, dos, no, no soy, también, es poco grupo. ¿Tenés algún ídolo? Sí, varios en realidad, pero si me tengo que quedar con uno que tuve la suerte de jugar a Ortega. Aburrito Ortega. ¿A qué personaje histórico o de la actualidad te gustaría conocer? Conocer de... Cristiano Ronaldo, pues. Cristiano Ronaldo. ¿Qué quería ser de pequeño? ¿Futbolista o qué quería ser? Sí, toda mi vida con la pelota. La verdad que no se me... hubiese cruzado otra cosa. ¿Y si no hubiese sido futbolista, qué querés que hubiese sido? La verdad que es muy difícil. Estaría trabajando seguramente, pero no sé. ¿Trabajaste, digo, en alguna parte de tu vida o no? Sí, bueno, cuando era 12, 13 años, sí, cortaba el pasto ahí a los vecinos cerca de mi casa y ganaba una moneda, pero nada, nada serio. Nada más que eso. ¿Te acordás con qué gastaste? ¿Tu primer sueldo, tu primer dinero importante? Eh, sí, me había comprado un teléfono, un teléfono me parece que fue. Bueno, creo que fue eso, no me acuerdo, pero creo que fue eso. ¿Tu día más feliz en la vida y en el fútbol? En el fútbol, eh, cuando debuté, profesionalmente, y también cuando regresé acá en el 9, cuando tuve la oportunidad de salir campeón. Eh, no, te dije Goya. Y el día personal más feliz cuando nació mi hija. ¿Y tu día más triste? El fallecimiento de Dios. Muchos apoyos recibiste en ese momento. Sí, 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 la verdad de mucha gente que por ahí no lo esperaba y sí, gracias a Dios sí. ¿Comida y bebida favorita? Ah, me gusta la pasta. Eh, si tengo que elegir la pasta, tal asado, pero elijo la pasta. Y bebida, se vená, no se vená, la se vená más. Eh, ¿a qué jugabas en la infancia? A la pelota. La pelota. No era muy inteligente ni muy, que me costaba, así que cumplía, cumplía. ¿Algún sueño pendiente? Eh, poder viajar con mi hija, llevarla a un lugar que me gustaría que conozca, sería ese sueño. ¿Algún hobby? Eh, no, sinceramente no, más que jugar al fútbol no me veo haciendo otra cosa. ¿Un entrenador para destacar a lo largo de tu carrera que has tenido y muchos? ¿Uno, dos o tres? Sí, sería injusto hablar de uno, pero me quedo con Caudet. El Chacho Caudet. El Chacho Caudet. ¿Y un compañero o un jugador? Eh, Pinola, Pinola, la verdad que fue ejemplo como persona y como jugador. ¿Dónde y cuándo sos feliz? Eh, qué pregunta. Eh, ¿dónde, seguramente donde esté mi hija? Que pueda compartir tiempo con mi hija y bueno, ¿cuándo? Bueno, cuando esté con ella, es como siempre relacionado a mi hija. Muy bien. Tuviste muchos, pero si tendrías que elegir tres compañeros que has tenido en diferentes planteles para compartir un asado, ¿a quién elegís? Eh, tuve varios, sí. Eh, bueno, Javi Pinola, Ortega y Tyson, un brasilero. Muy bien. ¿Cómo te imaginás siendo Cristian Villagra de acá 20 años? Bueno, principal que, bueno, siga siendo buena gente, que me considero buena gente y bueno, creo que eso sería lo más importante, ser buena gente. ¿Te imaginás relacionado al fútbol o no? Eh, podría ser, podría ser. Es como que, hoy no lo tengo definido, pero capaz que el día de mañana me pica el bichito de estar ligado al fútbol. ¿Tenés, vos digo, algún deporte que te guste además del fútbol? No, no, no. Sinceramente no. ¿Algún refrán, favorito, frase que tengas así de cabeza? Ah, por ahí uno de chico, el que madruga Dios lo ayuda. Muy bien. Ese me quedó, me quedó. ¿Y te levantaba temprano o no? Sí, sí, sí. Ese me quedó. ¿Lo más loco que te pasó en el Clásico de Rosario, un Central Neubel? Bueno, fue el primer Clásico que juego y bueno, la concentración, la hinchada nuestra fue de madrugada a alentarnos. Y bueno, eso fue lo más loco y raro porque bueno, supuestamente nos tenían que dejar dormir y bueno, fueron a brindarnos nuestro poder. ¿Y ganaron ese partido? Ganamos, ganamos, 4-1. Muy bien. ¿Cómo es jugar un River Boca o un Boca River? Y es algo que realmente mueve todo el país porque bueno, son los dos clubes más grandes del país. Bueno, a nivel mundial y es algo único. La verdad que se disfruta mucho lo que es lo externo. Si bien después uno cuando entra a la cancha y empieza a rodar la pelota, lo toma como un partido más, pero creo que lo externo es algo único. ¿Y cómo es vestir y ser campeón con River? También es algo, un sueño que uno tuvo y bueno, gracias a Dios lo pude cumplir. Pero bueno, creo que fue completo al poder salir campeón con esa camiseta. Si tenés que elegir un estadio, ¿monumental o bombonera? Monumental. ¿Qué tiene el Monumental? Nada, es por lo que significa, si bien la cancha de Boca también es emblemática, creo que bueno, al haber podido jugar ahí con cancha llena, me quedó el Monumental. ¿Qué significó para vos vestir la camiseta argentina y ser dirigido por Diego Armando Maradona? También es un orgullo, la verdad que poder haber cumplido un sueño que todos jugadores es vestir la camiseta de la selección. Y bueno, a mí se me dio justo con el mejor jugador del mundo que fue Maradona, así que también, una satisfacción muy grande. En palabras cortitas, si tendrías que describir, Maradona, ¿qué me decís? La verdad que es un, hablo de lo que viví yo, una gran persona, siempre se portó muy bien, sin ir más lejos fue el que me convocó por primera vez a la selección, así que eternamente agradecido. ¿Messi? Messi también, está en la misma escala que Diego, son personas, en este caso a Messi no lo conozco personalmente, pero... ¿Ah, no había estado en la selección? No, 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 pero también es extraordinario jugador que nos representa muy bien. ¿Gallardo, que fue compañero tuyo? Bueno, Marcelo también, es lo que se ve ahora, un tipo muy inteligente que siempre estaba en los detalles y bueno, él lo hacía como jugador y ahora lo hace como técnico y también excelente persona, siempre ayudando a los más chicos, así que también guardo el mejor recuerdo. ¿Y el burrito? Y Ariel también, un poco más en otra onda, más divertido, así que... Pero también, siempre se portaron muy bien conmigo, así que guardo el mejor recuerdo. ¿Alguna anécdota con Diego Armando Maradona? Bueno, fue cuando lo conocí, lo conocí en Escocia. La verdad que también fue un momento único. Porque, bueno, llegar al hotel y nada, llenamos, me acuerdo, y el profe nos llevó a la habitación de él. Y bueno, en ese momento cuando vas subiendo al ascensor, te cruza un montón de cosas, empezás a transpirar. Y bueno, cuando lo vi, nada, que te reconozca, que te llame por tu nombre, la verdad que eso fue algo loco y muy lindo para mí. ¿Te quedó pendiente hacerle firmar la camiseta? Sí, 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 lo he contado en otras oportunidades, la verdad que sí. Pero bueno, por ahí me impresionaba la persona, así que no lo pude hacer. Lo más loco de, ¿cuánta temperatura bajo cero y con cuánta nieve jugaste en Ucrania? Bueno, llegué a jugar con 20 bajo cero, bueno, había nieve, jugamos con pelota naranja y nada, era muy difícil, la verdad, los pies no lo sentía. Pero bueno, se dieron las condiciones así, así que traté de disfrutarlo como pude, pero bueno, a veces era complicado, ¿no? Pueden ser. ¿Quién es el mejor de los Villagra? ¿Diego, vos, Rodrigo? Es difícil, es difícil, creo que cada uno tenía su particularidad, así que lo ponemos a los cuatro. ¿Por qué te retiraste? Bueno, creo que porque sinceramente ya no lo sentía como antes, si bien por ahí la gente no sabía en ese momento, estaba pasando un momento personal difícil. Y nada, se me juntaron muchas cosas, bueno, por eso decidí retirarme, pero es como que algo que no me reprocho y bueno, ya está, es parte de mi vida, ¿no? ¿Con qué Kitty Villagra te quedás o dónde mostraste tu mejor versión? ¿Cuando debutaste en 9, Central, River, la selección o cuando volviste a 9? Sí, es difícil. Yo creo que me sentí pleno cuando volví de Ucrania a Central, porque estaba más maduro, tenía otra experiencia y creo que ahí fue un momento que me sentí muy bien. ¿La mejor hinchada del país? La de Central. ¿Y el mejor estadio que jugaste? El mejor estadio, he jugado varios, me quedo con el de River. El de River. ¿La mejor camiseta que cambiaste? Tengo la de José Sosa, después tengo, bueno, la de Ariel, la de Ortega, tengo varias, tengo varias por ahí, pero son por ahí los nombres más. Teniendo en cuenta que jugaste en todos lados, ¿el delantero que más te costó marcar? Tuve dos, dos brasileros encima, Douglas Costas y Williams, que jugaban ahí en Shakhtar, el extraño. ¿Complicado? Sí, muy difícil. La verdad que son jugadores muy rápidos, técnicos, así que, digamos. ¿Te considerás, digo, por donde jugaste y llegaste, el futbolista más importante de la historia de Mortero o no? No, no, no creo. Yo pienso que, ojalá que no, que no sea así, si la gente piensa que eso, pero yo creo que hay grandes futbolistas y, bueno, eso creo que lo dejo en que la gente opine eso o piense si es así. Yo creo que no. ¿Qué es 9 en tu vida aquí? Es mi casa, la verdad fue el lugar de mi infancia que disfruté muchísimo y después, bueno, tuve la particularidad que me arropó, por así decirlo, en el momento más difícil de mi vida, de lo que me tocó vivir con mi hermano. Y nada, por eso estoy muy marcado con el 9 y agradecido también al 9. ¿Te fuiste y volviste siendo campeón? Sí, 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 tuve esa suerte, pero más allá de eso me llevo la calidad de gente que trabaja en el club. Bueno, creo que eso es lo más importante y es lo que a uno lo reconforta al haber venido acá. Bien, ¿qué es este lugar? ¿Qué es la Villa de los Deportes? Nada, como te dije recién, es el lugar donde yo me crié, hice mi infancia jugando a la pelota. Y nada, me cruza un montón de cosas porque es donde me inicié y donde terminé, así que es como decirte, es mi casa, ¿no? ¿Te gustaría tener un partido homenaje o despedida? Me lo han ofrecido por ahí por mi personalidad, es como que hoy te diría que no, les dije que no, pero qué sé yo, lo vería por otro lado algo a beneficio seguramente, más por ese lado, no por algo que me genera a mí, ¿no? Si le tendrías que hablar a la pelota, que te acompañó desde cuándo, cuatro o cinco años que arrancaste, ¿qué le decís? Te diría tantas cosas, sobre todo Gracia y nada, ha estado en momentos buenos, momentos malos, así que gracias. ¿Y el Kitty Bisagra quién es? Queda mal hablar de mí, no me gusta, pero bueno, como dije antes, me considero buen tipo, creo que soy buena persona, buen padre y creo que fui buen compañero en todos los lugares que estuve. ¿El mejor partido que jugaste? Mejor partido que jugué, no es que estoy pensando en que jugué mucho, ¿no? Central, Central Boca, cancha de Boca, el mejor partido que jugué, se me viene a eso a la cabeza. Gracias Kitty. De nada, se va, ahora se va. Espero que lo disfruten como lo disfrutamos nosotros, un verdadero placer entrevistar a un deportista muy, muy destacado para la ciudad de Montaña. Mortero como fue y como es el Kitty Bisagra, que medio que duda, se retiró, pero lo están tratando de convencer para ver si vuelve a jugar a la pelota. Gracias Kitty por volver a pisar una cancha por nosotros, por el Tiempo TV, conociéndonos, pasó esta sección. Gracias, hasta la próxima.